El Deportivo Táchira se prepara para enfrentar su compromiso del fin de semana en la ciudad de Maracay, correspondiente a la fecha 12 del torneo Apertura. Previo al trabajo vespertino de este miércoles, se conoció la noticia en el grupo sobre la determinación inicial en el Consejo de Honor de la Federación Venezolana de Fútbol, después de los hechos del fin de semana que provocaron la suspensión del partido de la fecha 11 frente al Atlético Venezuela en Pueblo Nuevo. Y que fue la inhabilitación del Estadio Táchirense hasta que concluyan las investigaciones. La realización de su próximo partido en condición de local a puerta cerrada y en un escenario ubicado a no menos de 200 kilómetros de San Cristóbal. Noticia que lógicamente no cayó bien en el grupo. La labor del carrusel aurinegro se desarrolló sobre el gramado del Templo del Fútbol Venezolano que por unos cuantos días no tendrá acción futbolística profesional. Contando con excelente clima, pero una actividad que fue a puerta cerrada. El primero en conversar para su programa por el fútbol fue el técnico Manolo Contreras quien inicialmente se refirió a lo que enfrentan y lo que será un partido luego de dos días de para. Por eso tocar el tema extradeportivo solo se refirió a lo suyo, el fútbol. Al principio muy incómodo, muy incómodo porque no es habitual preparar un partido cuando no se jugó. De todas maneras el plantel es muy fuerte, es maduro y estamos trabajando en base a eso para limitar un poco esa rabia que tenemos para volcarla en nuestra forma de jugar y tratar de hacer un gran partido el día sábado con Aragua. Aragua siempre ha sido para Tachira históricamente muy complicado. Desde la época que estábamos ahí y ahora no escapa eso. La última vez que vino por estos lados tuvimos muchas dificultades para poderlos doblegar y la verdad que acá sí se nos ha dado el resultado en casa, pero en casa de ellos hemos tenido dificultades y trataremos de mantener nuestro nivel de juego que afuera nos ha ido bien en la parte de goles y tratar de ser equilibrado para mantener nuestro trabajo en defensa atento. Por su parte el defensor central, William Díaz, también destacó la difícil tarea de imponerse en casa de la Aragua donde están obligados a cambiar su rendimiento en condición de visitante que no ha estado a la altura de las expectativas. Sí, sí, yo creo que va a ser un partido bastante difícil. Creo que Aragua viene sacando resultados buenos en casa y bueno, ojalá se nos la oportunidad se nos ha hecho esquivo nosotros también sacar resultados afuera y bueno, ojalá no sea la excusa esta vez para sacar resultados. Físicamente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas al grupo? No, muy bien, muy bien. Yo creo que cada día me siento mejor, la confianza que me dan los profesores me ha ayudado bastante y bueno, los muchachos también. Ojalá salgamos de este bache que hemos tenido y bueno. Es probable que para este partido del sábado en Maracay frente a la Aragua Football Club el Deportivo Táchira se presente con la misma formación titular que jugaría contra el Atlético Venezuela el pasado domingo y que no vio acción, como ya recordábamos, por la suspensión del partido. Desde San Cristóbal con el trabajo en la Cámara de Gabriel Miranda reportó Carlos Luis Chacón para su programa Por el Fútbol.